Música Bueno, pues nos toca ser dotación de cañones por lo tanto tenemos que esperar que el equipo vaya tiene que ir encontrando unas tarjetas que hay en varios puntos del mapa y con dichas tarjetas vienen unas coordenadas que nos tienen que pasar mediante radio o enlace y nosotros esas coordenadas las tenemos que meter en el cañón y hacer dos disparos a la zona donde nos indican entonces tenemos dos cañones y somos cuatro operadores de cañón nos tenemos que estar repartiendo entre uno u otro porque cada tarjeta identificará un cañón u otro para que los procedamos esa es nuestra misión de hoy vamos vamos Música 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 Música